Muere ahogado pescador en Gamarra, Cesar. En el corregimiento de la estación en el municipio de Gamarra, fue localizado el cuerpo sin vida de José David Carvajal Carvajal por circunstancias que son investigadas por las autoridades. El cadáver flotando en un riachuelo fue localizado por residentes de la zona, quienes dieron parte a la policía para las respectivas actuaciones. La víctima vestía un pantalón de color bey y estaba sin camisa, por lo que se presume que la muerte por inmersión se dio mucho antes. El cuerpo no mostraba signos de violencia. Personal de la Sijín de Agua Chica realizó la inspección técnica al cadáver y fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia de rigor. ¡Baloto y Revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? ¡Colaborador autorizado!